bienvenidas a tu espacio silvana y más como hablábamos en el vídeo anterior de una mujer elegante no es la vestimenta lo que te va a hacer ser una mujer elegante sino tu postura tu maquillaje para ser una mujer elegante debes de usar un maquillaje bastante ligero cuando decimos ligero no es que lo vas a hacer en uno o dos minutos sino colores suaves colores que te hagan resaltar la parte que tú más quieras otra parte bastante importante es conocer tu cuerpo cuando conoces tu cuerpo ahí vas a notar qué clase de ropa es la que tú puedes usar ese es otro de los mejores que va con toda mujer ya que te convertirás en una mujer más elegante es identificar cuáles son los tonos que van con tu tono de piel con tu tono de pelo cuáles son las prendas que te favorecen más a tu cuerpo sin que se vea vulgar hay que procurar vestirse de una forma bonita sin que se vea mucha piel también es importante que identifiquemos el estilo personal de cada persona ya que cada persona así como cada persona tiene su tipo de cuerpo porque son diferentes los tipos de cuerpo hay muchos entonces así debemos de identificar el estilo que nosotros queremos proyectar para así nosotros vamos a comprar la ropa puesto que no vamos a comprar una ropa en la cual se vea 90 60 90 si nuestro cuerpo no es así entonces nosotros nos vamos a ocoplar a una ropa en la cual nosotros nos sintamos bien y a la vez de eso que nos quede bien tampoco ser conformistas tenemos que buscar la forma hay tantas hechuras de ropa de blusas de pantalones de mezclilla para que nosotros nos veamos bien si la persona es gordita puede usar las blusas por fuera no tiene no hay necesario de utilizar la blusa por dentro si la persona tiene su cintura puede usar la blusa dentro del pantalón y 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